Gracias, Presidente. Adelante. Allá en la calle, evidentemente que lo que planteó un diputado hoy destacado, porque fíjense, este diputado de Acción Nacional es representante de la Comisión Especial para atender el caso de Ayotzinapa y en sus declaraciones públicas, en esta comisión tan importante para el país ahorita, decía algo que allá en la calle lo dice la gente. Él dice, ya no nos cree nadie a los diputados. Y obviamente yo subo a esta tribuna, diputados y diputadas, pues a tratar de hacerlo reflexionar en estos minutos, de la tremenda atrocidad que pretenden cometer contra el pueblo de México. Alguien aquí tiene que tratar de hacerlos entrar en razón por las actitudes, evidentemente creo que por desgracia del pueblo de México, pues no lo voy a conseguir y seguiremos debatiendo este tema. Pero miren, es mi obligación presentar esta moción suspensiva que obviamente se fundamente en el artículo 85, fracción 3 del reglamento de la Cámara de Diputados y en el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Miren, diputados y diputadas, es preciso recordar que esta Cámara de Diputados en el diario oficial de la Federación que se publicó el 24 de enero de este año, decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reformas legales que de acuerdo al artículo primero transitorio del mismo decreto, entraron en vigor al día siguiente de su publicación. Dentro de estas reformas, destaco las relativas a la fracción 3, 4, 5 y 6 del artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mismas que no son consideradas en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que ha sido presentado en esta Cámara hace unos minutos. De acuerdo a las cuales, el dictamen que se presenta omite incluir referencia alguna a lo siguiente. estábamos obligados, por esa ley que comento, a que las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, con las premisas empleadas para las estimaciones, las proyecciones abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes. Se omite, de acuerdo a la fracción 4, los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión. Omiten la meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual estará determinada por la capacidad del financiamiento del sector público federal. Y sexta, al límite máximo del gasto corriente estructural para el ejercicio fiscal, así como proyecciones de este límite para un periodo de cinco años adicionales. En el apartado de antecedentes y 36 consideraciones de la Comisión, en el dictamen que presenta para la Ley de Ingresos 2015, se omite atender a lo dispuesto por este artículo 16 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, por lo que no existe la motivación suficiente para determinar la viabilidad económica de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. La generalidad con la que se pretende fundar el dictamen no tiene otro propósito que el de encubrir o disfrazar la situación de estancamiento económico del país a la ineficiente política de reestructuración que no abona a la certeza del crecimiento económico del país. Lo sabemos todos, la proyección de crecimiento del Ejecutivo es falsa, es ficción, atendiendo a los resultados de los dos primeros años de gobierno. La generalidad del dictamen no justifica cada uno de los ingresos y de las participaciones de los estados. Se seguirá castigando a la población con los precios de gas y gasolina y los impuestos a personas físicas. No se engañen ni engañen a la población. La omisión de la información que señala el artículo 16 de la ley que he comentado es violatoria del derecho fundamental de acceso a la información pública gubernamental contenida en el sexto constitucional y los artículos 14 y 16 del máximo ordenamiento que obliga a la ley a esta Cámara de Diputados a motivar y fundamentar la ley que pretenden aprobar. Miren, en otras palabras, sabemos que aquí el PAN hoy ya ni siquiera necesita hacer la finta como hace un año de que es que iban a votar en contra de la ley de Hacienda. Hoy cínicamente dan una batalla, argumentan, dicen que no, pero a la mera hora sí, como la mayoría de las fracciones parlamentarias. Es por eso que aquí no podemos permitir que se venga a engañar con una política de ingresos que esté fundamentada en el endeudamiento. Culmino, presidente. Lo que está ocurriendo en este país en materia de deuda pública, ni con Luis Echeverría ni con López Portillo, es tan grave como lo que están haciendo ustedes ahora pretendiendo aprobar esta ley de ingresos en contra de la mayoría de la población. Al pueblo nunca lo van a engañar y menos en esta mentira que ustedes pretenden aquí consumar el día de hoy. Por eso nosotros pedimos que reflexionen y que regresemos a la comisión este dictamen para, con datos ciertos, dar la discusión de un dictamen que favorezca al pueblo de México. Es cuarto, presidente. Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara.